¿Qué pasa, puto desgraciado? Dale, ¿un peo de peo o qué? ¿Qué peo? Juego, juego. Dale, dale, ven acá. Ven aquí. Aquí, nos vamos a partir la reputísima madre, dale. ¿Qué? Lo estoy en el volumen que escucho más una licuadora que antes que a ti. ¿Qué decías? No, 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 que tiene problema, pero bueno. Ya, dale. ¿Eres una mierda jugando? ¿Eres mejor que Silifan de Ossu? Mi perro es más pro que tuvo que... ¿Cómo juegas? Este, más o menos cuatro estrellas en Ossu. Cuatro estrellas en Ossu. Ah, ya tampoco. Bueno, es un poquito difícil de Ossu. Llevo menos de una semana jugando Ossu, así que algo sé. Ok. Puta madre a ver. Y a ver qué, qué piqueo. A ver, mira, vamos a deslizarnos un poquito los dedos, ni se va a notar. Dale, a ver. Como siempre, los mejores calentamientos. Como siempre, el mejor micro. Qué buena balacera. Esos son unos hijos de putas, weón. Weón, son chéreos y chéreos. Osss. Puta, están, están fuertes, weón. Me quedan, me quedé, chéreos, es un minero, me quedé. No leí unión, pero vended y otros. No voy a revisar la grabación, ¿qué decís ahora? Bueno, justo ahorita me lo quitan. Bueno, ¿por qué se le hará reporte o qué? O será que si detectas ciertas cosas en el algoritmo, es muy excelente, se le harán metido algo en el algoritmo, y escuchar algo, detectas ciertas palabras o algo, será que lo desactiva. Sí. 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 Y se notó la humillación, como siempre Ahí está Y ahora, ahí está Bueno, no sé qué voy a hacer Ya, que yo soy el chat de voz Ahora vamos a terminar aquí Porque no sé qué voy a pasar